Voy a robarme el cinturón de serpiente y se lo llevaré al comisario de una buena vez. Es lo menos que puedo hacer por soledad. ¿Sabes mi maldita? ¡Venganme! ¡Porque se halla el daño! ¡Sállate! ¡Jálale! ¡Cállate a la boca! ¡Síntate! Seguramente Juan Reyes pedió los papeles que ando buscando, ¿verdad? Así que dámelo. Ahí está. Ahí está. Pero sí, ¿cómo no iban a estar? Esta tonta pensó que no los iba a encontrar. ¡Estúpida! Es lo que fuiste toda tu vida. ¡Una estúpida! Así estúpida morirás. Ahora vamos a esperar a que se haga de noche. Después te doy tu merecido. No te preocupes, Raquel. Ya pronto va a terminar todo. Y podrás irte tranquilamente. Claro. Simplemente me firmas estos papeles a donde accedes a poner toda tu fortuna a mi nombre. Y bueno, más te vale estar de acuerdo, ¿verdad? Ya me conoces. Sabes muy bien que vas a terminar firmándolos. Por la mala o por la buena. Tú eliges. Sabes que te estuve buscando por todos lados sin encontrarte. Por lo visto tienes un protector muy eficiente. ¿Quién te protege, Raquel? No te voy a decir nada. Está bien. No hables si no quieres. No voy a obligarte. Ya te dije. Voy a dejarte libre en cuanto me firmes los papeles. No te creo. Tú jamás me dejarás libre. Esta vez estoy hablando con la verdad. Tú sabes muy bien que no me importas. Jamás me has importado. Pero si firmas estos documentos, te dejaré libre para que hagas de tu vida un papalote. No te lo aconsejo, Raquel. Está bien. Firmaré lo que quieras. Pero siempre y cuando me dejes en libertad, el dinero no me importa. Lo único que deseo es vivir en paz. Muy lejos de ti. Voy a firmar. Pero ¿cómo comprenderás? Tienes que desatarme. Por supuesto. Y mucho cuidado con querer pasarte de lista. Ya están firmados todos los papeles. Eso creo. ¿Me puedo ir ya? Ay, Raquel, Raquel. De veras que eres inocente tú. Siempre igual de confiada. ¿Qué? ¿Qué haces? Aunque tengo que reconocer que resultaste más fuerte de lo que yo suponía, ¿eh? Me has sorprendido, Raquel. Nunca pensé que te atreverías a hacer cosas como ponerme los cuernos, por ejemplo. Shh. Dime una cosa. Tu protector también es tu amante, ¿verdad? No sé de qué me hablas vos. No finjas. Sé muy bien que Fernando Escandón fue tu amante. Él fue el que sacó el cinturón de mi recamara rojo. Y por su culpa, claro. Descubrieron que yo asesiné a los robes. Ricardo. Tú me prometiste que me ibas a dejar libre y me lo prometiste. No tengo por qué cumplir una promesa a una rapera. No tengo por qué dejarse ir. Ay, ¿estás vieja? Eso. Mira nomás. Yo en la última vez que te me escapaste. Tú suéltame, suéltame. No te suelto. Y hoy vas a empezar a pagar todas las que me has hecho. Jágale pa' la casa. Ya no voy contigo a ningún lado. Claro que vas. Suéltame. No eres más que un infeliz, cobardes. Cobarde. Ahorita mismo me vas a decir qué es lo que hubo entre Fernando Escandón y tú. Está bien. Si quieres saber la verdad, yo misma te la voy a decir. Sí. Fernando Escandón fue mi amante. Y fui muy feliz entre sus brazos. ¿Sabes por qué? Porque es mejor amante que tú. Mucho mejor. Solo él me ha hecho vibrar y sentir como mujer. Solo él me hizo sentir lo que tú nunca lograste. Ricardo, ayúdame. Ayúdame por el amor de Dios. Ricardo, ayúdame. Ricardo, por favor. Que digan las cosas, ¿verdad? No, te diré, te diré. Algo que no sabes. Algo que no sospechas. Habla. Tienes un hijo, Ricardo. Tienes un hijo. ¿Cuál hijo? Un hijo que se llama Ricardo Uribe. Como tú. Como tú. Tienes un hijo. ¿Dónde está? ¿Dónde le encuentro? ¿Quién es la madre? Su madre es. ¿Problan con un demonio? ¿Su madre? ¿Qué? Nunca lo sabrá. Nunca. Jamás de tu trabajo, hijo. Ni sabrás que eres un reina madre. Porque tú era mi venganza, ¿me oíste? Ricardo Uribe, maldito. ¡Te la nivenga! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡Húres en el infierno! Así que tuve un hijo. Un hijo. Un hijo varón. Se llama Ricardo. Ricardo Uribe, como yo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está?